Si uno no sabe, todos tenemos problemas personales o cosas así, pero igual ellos sacaron su tiempo y se esforzaron y creo que ahora para los próximos miembros que vamos a entrar, vamos a tratar de seguir adelante con los proyectos que ellos tenían y armar el esfuerzo. Y creo que tenemos que corregir eso y buscar soluciones y tratar de siempre buscar la mejora porque todos tenemos el mismo objetivo, sacar a nuestra universidad adelante y trabajar en conjunto para ser siempre mejores. Así que yo apoyo el comentario y no las va a querer ayudar. Gracias. 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 ¿Algún otro postulante? Déjenme hacer el recuerdo. ¿Algún otro postulante? ¿Algún otro postulante? ¿Algún otro postulante? Les voy a pedir, como son varios, les voy a pedir que se vayan presentando. No sé si mantener el periodo de preguntas, pero reduce el uso a la mínima. O sea, si hay alguna duda importante, que sea una pregunta si fuera necesario por persona. No sé si considera que los demás no iban a salir o no iban a salir. Si, les estoy tratando de ubicar el programa de televisión y el tribunal, pero... Yo le pediría a Melisa que justifique su nominación. Mi nombre es Melisa Frutos, soy de la Santa Universidad de Perera. El periodo pasado que fue el del 2000, el noviembre del 2011, el 2012, estuve siendo el cargo de miembro de Tribunal Electoral Secretario, creo que si eres actual y pobre no encontrarán nada malo, trabajamos en turismo, recuéramos compañeros en tu zona, a muchos de ustedes los estuve llamando para buscar los importantes de su vida en Chile, buscar delegados, creo que esos temas son los que tienen liderazgo, puede haber cualquier persona que tiene mayor dificultad. Perdón, ¿dónde está el buscado? Le paso a... Bueno, mi nombre es Francisco González, yo venido siempre en el escenario de Marta. Me gustaría seguir en el puerto porque siento que he ganado su experiencia crucial, creo que puedo acordar más, y trabajando en conjunto con los otros también porque hemos tenido planes de hacer muchas cosas y no me gustaría seguir bien Bueno, ya todos saben mi nombre y ya también lo estoy Mi nombre es Marca Laganza y soy de Tribunal Soy del sebo de Jeno, la experiencia es bastante buena en el tribunal y a mí me gustaría dar a los proyectos que debimos ahorrar venimos involucrando más a la asociación para con la federación entonces lo que vimos ayer, eso va a ahorrar a mi tenis Muchas gracias Buenas, mi nombre es Fauterio Montano García pertenezco al tribunal de Justicia de Guadalajara Soy nuevo, es el término de haber escuchado aquí por todos lados y creo que nos ponemos la etiqueta ahí como que no nos quieren ni nada aprender y realmente eso es lo que quiero yo aprender, involucrarle más y poder ayudar a los estudiantes no solo el BAPI, sino a todos los que pertenecen a esta gran universidad Muchas gracias Buenos días Mi nombre es Fauterio Montano García Mi nombre es Fauterio Montano García Vengo del segundo de Rubialpa Quisiera implementar muchos proyectos para poder crecer porque soy nuevo y nuevo y ayudar en todos los proyectos este acturo que tienen los miembros, bueno, los antiguos, ¿verdad? Bueno, tengo problemas Este, eh, suena como kinder ¿Pero qué me llamo? Yo soy Diego, Nicolau de García Soy estudiante de la General de Administraciones de Sistema de Salud Este, ya llevo años y años, de estar aquí, si no ve es mi primera vez, ¿no? Y actualmente soy el presidente de la Universidad de la Universidad de San Fernando y quisiera compartir digamos un poco de experiencias que he tenido trabajando en diversas tierras y en las elecciones y me gustaría ganar experiencias trabajando como el tribunal de la UNED bueno de la UNED ok espero aprender, estudiar y visitar a lo mejor mismo darles una fiesta gracias aplausos 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 bueno compañeros, aquí ya todos te conocen yo soy Ana Línsia Humo soy del Instituto Universitario de Monterrey realmente realmente si me gusta si ha tratado la postulación en este puesto porque realmente me gustaría aprender un poco más en esta parte del tonel desde la perspectiva de ayudar a los estudiantes porque el tonel se ha ayudado muchos estudiantes a muchas instituciones a conformarnos y no son a los diferentes cada vez que se han visitado los estudiantes con miembros y en las diferentes vías que se hacen por otra parte también me gustaría aportar el conocimiento que ya aquí la fiscalía en cuanto a reglamentación si así ellos lo necesitan y creo que las personas que están posicionando para esta para que unen son personas que se pueden trabajar en equipo con las que me considero yo que podría trabajar en equipo porque el de a veces tiene que trabajar en equipo que más decir me pongo a la exposición de ustedes que ustedes igual ya conocen mi persona que necesito mi trabajo espero nada más si ustedes tienen el gusto apoyarme para que no quede detrás de esta otra banda pues servirle con todo el gusto y 24 7 porque la verdad es que para la edición se cree que a veces se ha contestado para escuchar pero si siempre nos gustaría trabajar con este equipo que es un equipo bastante bueno y le va a dar provecho no solamente para el equipo así sino que también para los estudiantes en general bueno muy buenos días vean a mí no me gusta hablar mucho en realidad soy una persona muy vital a mí no me gusta trabajar entonces yo no les voy a decir nada por decirlo en ese sentido sí les voy a decir que soy una persona muy opresada responsable me gusta hacer las cosas bien y si no no lo saben yo no me gusta yo digo yo digo yo digo yo digo bueno Bueno, bueno, bien, mi nombre es Lidia, pero después de los apartos, mejor, la diversidad, la oportunidad de conocer en la mayoría, me gustaría porque para reunir algo a la mente, como que ya sé, bueno, no sé todo, pero aprendiendo temas, que puede también ayudar, además de leer estudiantes, y ahorita, unos dos estudiantes, entonces, yo era la última, la identidad de los proyectos, que para mí, el tribunal de esta vista, ha hecho muy bien. Gracias. Vean, hay algo pues que los compañeros del tribunal todavía no les han comentado. El compromiso que se requiere es una reunión ordinaria, una vez al mes, pero eso no es todo. Cuando hay emisiones que hay representantes al desarrollo universitario, son dos, tres, cuatro veces por semana. Y aparte de eso, la disponibilidad de étnicas también, desplazarse a las asociaciones que los obliguen. La idea por la que sean de diferentes centros es que a algunos les quede más en casa. Este, digamos que la compañera de, no, no, no voy a ponerle años para no influenciar el informe de la verdad, sino que les quede centro cerca, regionalmente cerca, para que puedan ir y asistir a las asociaciones que los envíen. Además, pues, entonces van a tener contacto directo con el tribunal electoral de la OMEA y conmigo para ir viendo periodos de agradecimiento y situaciones especiales de las asambleas. Así es que, como saben, es un compromiso, es mucho trabajo, es mucho trabajo y se requiere disponibilidad. Estoy tratando de buscar referencia como ágil para que tengamos a las cinco personas que van a integrar en el tribunal. Estas cinco personas no se eligen por puesto, sino que la familia del 10, 5, soldados de rasgos. Ellos en la primera sesión decidirán quién es el presidente, quién es el presidente de la OMEA. Entonces, este, si lo hacen por votación abierta por personas, yo prefiero a ustedes las asociaciones de madurez que no voten por todos los candidatos. O sea, tienen que limitarse a votar por cinco, si no, nunca va a haber una mayoría. Si lo hacen, ustedes también crecen por favor. Esta me parece la más... La más... Como ayer, una boletita cada uno, pero cada quien pone una sola persona. Y se sacan los cinco principales, o sea, los cinco mayores. La más... La más... ¿Cómo se sacan los cinco? el nombre de las personas que queremos contar ahí en el nombre de los hombres ¿sí? si, se va a si, bueno, si para que a la persona o cinco boletos como dice el compañero nadie falta o nadie o alguien se le ocurre o va a votar cinco veces por mi a aplicado o cinco veces por mi Diego o cinco veces por mi a ver que si se hiciera a mierda si le ha a votar su padre o si le ha a votar su padre Gracias. 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 Nunca hemos visto tantos documentos. Muchas gracias. 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 de ella, como de las otras personas que están siendo parte del comentario. Para escuchar el otro presidente, también hice énfasis en lo que él menciona, dentro de los cuales se refiere a la señorita presidenta, la que estaba en ejercicio, como la única reina. Donde indica también que la febronera ha sido violentada, maltratada, viciosa, además a esto que los políticos la buscan por interés propio, viajes al exterior y fiestas, cosa que, bueno, no sé, son más, no te diré que ellos, porque no puedo hablar por la propia directiva, o sea, señor, no sé si hubo algo por eso. Si vienes de hoy, nos vienes a entrar, se les decía los socios también, normalmente, de 8, 6, 7 a 8, 8 meses. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El febrero. Y este es desastrobochoso porque no puede tener, porque es posible que no existan situaciones. Sin embargo, no sé si va a ser esa aceleración, si no lo creo que usted está, por eso no se siente un precedente. ¿Desastrobochoso? ¿Desastrobochoso? Por una alcaldesa que estaba en el puesto de Secretaría de Organizaciones Internacionales que se llamaba en ese momento, y que lo único que estaba pensando en el trabajo, porque tampoco queríamos estudiar una grabación de media hora, fue que los que estaban afuera pasaran adentro para queieran su testimonio. Y la grabación duraba bastante especial y es muy avanzada. Y también me indica que la de las autoridades se portó tal y cual se la describe Fabián B. Entonces, dentro de los considerando, bueno, la falta de respeto hacia la junta directiva, hacia las asociaciones representadas por cada uno de ustedes que están sentados allá abajo. El vocabulario es, yo a ellos, cuando yo llegué en el pantallazo, le pongo una E, luego pongo una R, y pongo una S, y tal, quien de los que estamos aquí sabía, bueno, les indica. Se viene a ser un claro desentrés del movimiento estudiantil. El actualista del señor, que estaba en su momento en la presidencia, pues, de mancha del condombre de la federación, no solamente el condombre de la federación, también es de ustedes, porque ustedes estamos acá. Califica a las asociaciones como caricaturas y criterios, ciegos, imbéciles, entre otras cosas. Y así estaba la publicación que yo les enseñé ayer en el pantallazo de los dos para que vean que no. No es que, no, les estaba diciendo algo que no es tan que, como se dice, en el Estado de la República de Bajo, no es que te he escondido de la hora de mancha, ¿no? Sino que hay pruebas del caso. Y también les proyecté lo que la señora Sonia, pues, ahí donde ella hace eco de las asociaciones de Fabián y respalde, insiste que la sonre, es como él indica. Por eso, a mi cosa dice que ella también incurre en una parte de respeto. De ahí, entonces, les puse el artículo octavo, el infinitáneo, que también se los proyecté a ustedes, y les subrayé lo que a ustedes deberían estar acá en la forma de amarilla, de la parte de respeto con el monario, con el cocavular suez. Comprobado de los representantes que atenten con el nombre de la UNED y de la UNED en cualquier momento que haganse realismo. También, no solamente se enfoque eso, sino que se enfoque el artículo completo. Por ejemplo, en la parte de abajo, ese artículo me habla de cómo se hace en los casos de procesos de destrucción. Y, y del entonces, al final, en el portanco, se recomienda iniciar el proceso de destrucción de la asociación de estudiantes de la Unión Cholotega por las manifestaciones de su presidente y de las asociaciones de estudiantes de la carrera de bibliotecología por las manifestaciones de su representante Sonia Martínez Cervas eso se mandó como ya se había presentado en un pedido yo aquí también tengo guardado el pdf se dio en viernes 11 de octubre porque tenía que ir acompañado de un acuerdo de un pedido que obviamente se presentó en cuenta se aprobó y yo les puse ahí incluso pueden ver lo que iba quitado era al correo era el proceso de exposición de bibliotecología con el código 018 013 eso es un consecutivo de la casalía y el caso Fabián se aprobó con que no se ríe y entonces después se abrió ahí favor analizar el documento y repetir la defensa que es lo que corresponde esta asociación entonces remitió mediante la secretaría de divulgación una carta en donde ellos se detienen y la señora Alejandra como en el caso lo estaba llevando yo lo remitió a dicha que está ahí ah bueno no les he enseñado el acuerdo el acuerdo es un pedido para el siguiente se hace una recapitulación de los hechos obviamente se tiene que se sienta en el precedente igual en el acuerdo se dentro de los recapitulaciones se da el artículo octavo para que alguien base a que se toma el acuerdo que ese artículo ya lo conoce y el importante y en el acuerdo es abrir el proceso de expulsión de las instituciones de los estudiantes que la carrera de bibliotecología y el acuerdo es sentir entonces a partir de ahí pues entonces ellos nos responden de la siguiente manera que es lo que prácticamente estudiantes no conocen de todo pero eso también está en los palomones ambos que hoy en día siempre está que cualquiera puede llegar a un momento y los números nos indican la presentación es para salvar y ahora vamos a contestar al cabo en la seguida 12 de octubre del curso el cual se nos informa que la asociación de las carreras de bibliotecología puede ser expulsada de las personas de los estudiantes lo anterior debido a la cual cometido por la abogada 2 de nuestra asociación la compañera Sonia Marquiles Cerdas con respecto a la situación antes mencionada deseamos suerte su conocimiento que al final la asociación se investigó y analizó el caso de la compañera Sonia Marquiles en la reunión ejecutada el pasado 19 de octubre se determinó por decisión unánime y a cual el fin le solicitara a la compañera antes mencionada la renuncia de esta asociación en caso contrario si la compañera decide no presentar la carga de renuncia se procederá a convocar una asamblea general extraordinaria para exponer dicho caso y que sean los estudiantes de las carreras de bibliotecología que necesitan el destino de la estudiante Sonia Marquiles dentro de la asociación a la vez deseamos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido ya que desconocíamos dicha situación es por ello que solicitamos que nos permita seguir forjando parte formando parte de la PONEL tomando en cuenta que la compañera Sonia Marquiles se desrealizó los comentarios defensivos desde su Facebook personal y en ningún momento pidió la opinión de esta asociación para realizar dichas manifestaciones es por ello que consideramos que si se tiene que llevar a cabo algún proceso perdón pero es que ya me estaba pegando por la vista se debe realizarse el informe individual de la compañera antes mencionada incluyendo a la asociación de carrera en la psicología de MISO además deseamos manifestar que por ningún motivo estamos de acuerdo con dichos comentarios que por el contrario estamos muy agradecidos con la colaboración invitada por la provincia ya que siempre hemos necesitado de su apoyo y colaboración han estado en mente a servirnos de la misma manera posible en todo el mundo agradeciendo la colaboración invitada se despide atentamente Blanca Jiménez vicepresidente y también no se había olvidado el documento que le envían a la señora Sondé Martínez en donde para no leer todo eso nada más dejarse lo ahí ellos le hacen una notificación esto lo hace la fiscal le hacen una notificación con la señora Sondé Martínez para este explicarle lo que está sucediendo y decirles que a causa de lo que ella hizo la prohibición que ella hizo pues se está ampliando el proceso de expulsión para esta asociación y además se le solicitaba la renuncia y en caso contra que se estará ocupando la asamblea final para exponer en dicho caso y que sean los estudiantes de la carrera que determine la pertenencia de este estudiante a dicha asociación esto también ya se presentó en una directiva se iba a poner en una directiva o en un ejercicio tomó el acuerdo ya que fue firme juega en el cero y tomó el acuerdo que hacerle la consulta a esta asociación cuánto tiempo se le había dado a la señora Sondé para poner la brusa y que en caso contrario en cuánto tiempo más convocanían a ser sin embargo como es un tema que se tocó ayer pues yo les presento la defensa que presentó dicha asociación y que sean ustedes el relacionamiento de esta de esta asociación de carrera en este caso y le dan mucho de la ventana en el que ella no está ahorita no está en funcionamiento debido a que no hay nadie más bien se está tratando de reactivar sin embargo para para cuando se hizo la investigación por parte de esta fiscalía de los informes del Iberia que no había participado el informe de eso se presó se contactó con el señor presidente presidente y la respuesta que siempre digo es que estaba que estaba trabajando no me podía contestar cierto o no no sé porque no se puede comprobar no se pudo admitir una defensa de parte de esta asociación por esa circunstancia que ni siquiera se pudo llegar el acuerdo tomado de del proceso que se había abriado de su hijo ni siquiera estaba abriado entonces lo dejo a consideración de ustedes igual no se tienen consultas al respecto yo quisiera agregar dos cosas a la asociación de bibliotecología se les dio el plazo del debido proceso que ellos contestaron y tienen dentro de su defensa como ustedes tienen actividades que piensan realizar de aquí a fin de año entonces pues había que respetar esos plazos y esos procedimientos que ellos tienen pendientes en el caso de la asociación de bibliotecología la situación es complicada o sea de veras hubo una renuncia que damos como dos o tres dientes nada más de la junta directiva al momento en el mes de julio cuando el incidente se presentó con el presidente que por cierto para esta oportunidad era bien confirmado que venían los problemas y finalmente no vino y por favor nos cargó las manifestaciones en fe diciendo que ni perdía su tiempo y todos los mando hoy se tienen el punto este como única intervención por escrito que he hecho esta semana el 27 o 28 de octubre llevo aquí a la federación una carga de renuncia de él como presidente a la asociación de ingleses que además este cuatrimestre no matriculó y que por favor me informaran a mí que él había renunciado y que termina diciendo que lo juzgue Dios entonces es una situación particular de la asociación de liberia porque en muchos casos este como está el tratamiento de lo que hablamos ayer o sea la que paga es la asociación la que paga es la asociación por las actitudes de su representante ¿verdad? pero en este caso en el caso de bibliotecología ellos están haciendo su proceso que es un proceso propio de de la autonomía de cada asociación pero liberia es que yo diría que ni siquiera hay junta directiva entonces aquí no pagan ni ni gustos ni acercadores aquí no sabemos quién estaría pagando entonces si alguien no se había matado a la actividad yo decía que no puede ir ahí bueno compañeros yo pienso que realmente sería muy injusto que se dispulse a la asociación de bibliotecología porque no tienen la culpa de lo que soñan de publicando en facebook ¿verdad? y ya en este caso que sean ellos los desencarguen de sovia con su autonomía a como lo dice en la carta ¿verdad? seamos razonados y a nadie no le gustaría que a nadie no le gustaría que las asociaciones descubrieran las fuerzas por mis actos ¿verdad? entonces dije que se hagan un gusto y que esas podres muchachas no tienen la culpa de lo que soñaban de hablando y publicando ¿verdad? y que como si ellos como dicen que hacen la asamblea para desconstruirla y que lo hablan pero ¿verdad? pero nosotros no esforzamos a esa asociación para mi interior ¿verdad? y de manera pues sí que como se no no hay propiedad que no llegue porque no puede estar fuentemente pero sí no hay nada que hacer porque aquí esto es como como digo no sé bueno ¿tiene la palabra el compañero que está para la visita sí después después usted va a responder a sánchez bueno eric ternas tenía un pequeñito disculpa nada más a los compañeros de la junta directiva hay un dicho que me gusta mucho que dice Sancho los perros ladran es señal de que estamos caballando eso es muy bueno entonces que ladran lo que es la gana hoy no están caballando y son acá y son los que están haciendo este uso mal de Facebook ya no va a besar ya no va a besar de hecho la compañera Sonia dice que se va a estudiar en la licenciatura de otra universidad y ese compañero está renunciado de la federación de la asociación de él entonces siento que esa carta es una forma de decir perdón y la Biblia dice que cuando pedimos perdón hay que perdonarlo porque si siete veces hacemos la misma falta y siete veces pedimos perdón siete veces tendremos que perdonar entonces ponernos la mano en el corazón porque todos vamos a descubrir el problema en algún momento aparte de eso nada más no nos digamos tan fuerte la asociación de bibliotecología porque yo quiero meterme yo soy bibliotecólogo muchas gracias 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 a la alemanza apoyo para todas sus ideas que los compañeros han propuesto asamblea porque nuestra asociación se ha dedicado a los recuerden ganar los asambleas nosotros también estamos por decir en el banquillo de los asambleas y es muy justo que los demás paguen por cosas o aparte las demás personas nosotros somos las heridas hoy tenemos la asamblea y poder participar de la asamblea y de parte de ella apoyamos a las asociaciones que están aquí hoy aquí continúen y a las asociaciones a las asociaciones que sean ellos los nuevos que queden que convoquen a una asamblea en Iberia para que la siguiente junta se establezca y continúen tiene la palabra la compañera la 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 asamblea y como dicen los compañeros en realidad se dice que en caso de ingenio no se sabe quiénes serían los castigados pero los castigados serían nuevos estudiantes que ni siquiera podían permanecer a esta reunión entonces lo no se encuentre sí compañeros sí quiero poder empezar como les mencioné esta asociación supongo que no no han podido realizar el correo y el acuerdo por tanto no tampoco se tiene una respuesta de esa asociación sin embargo les presento la la asociación que no pendiente de cuál es el plazo que se le dio a esa estudiante y cuál es el plazo para aceptar la asociación ellos van obviamente ya es lo que dieron ahí no es culpa por las asociaciones de ella pero también están diciendo que van a ejecutar pero no mencionaron lo único que no mencionaron fue el plazo entonces también quiero que esta asociación también tiene una respuesta de tiempo tiene la palabra Carolina buenos días Carolina si creo que no es justo como han dicho ya todos que se expulse a estas asociaciones por causa de una persona que además actúa creo que sin pensar para publicar esas cosas en el Facebook y para dar el respeto a las personas que fueran cualquier cosa no es justo pero yo pienso que también es una manera de que nosotros como representantes de una asociación de un centro universitario y de los estudiantes que tenemos en cada centro es momento de que recapacitemos y que pensemos en que nosotros como personas no podemos andar impartando respeto a la gente ahí por la guía como si fuera cualquier cosa porque tampoco es así es muy fácil impartar el respeto a alguien después simplemente pedir perdón yo estoy de acuerdo con usted ahí la biblia lo dice lo que pasa es que yo tampoco estoy dispuesta a poner mi mejilla siete veces y que me estén dando y dando y dando y después pedir perdón es más fácil que nosotros como personas pensemos y no andemos insultando a la gente por ahí porque tampoco nos merecemos que nos insulten entonces nosotros como representantes de una asociación pensemos antes de actuar porque representamos a una asociación y por el momento el estatuto castiga no a una persona sino a una asociación completa entonces pensemos antes de poner un insulto antes de insultar a alguien antes de señalar a alguien antes de cometer bullying pensemos no soy yo a mi no me gusta gusta es mi asociación completa es justo que mi asociación pague el correo impuesto no entonces pensemos no arreglamos a nuestras asociaciones no las arreglamos no pensemos solo en nosotros aquí no estamos por nosotros estamos por muchos estudiantes de cada centro entonces piensen en eso ahí se lo pego para que lo piensen y no es nada más venir a pedir perdón porque así no es la vida mejor antes de ofender miramos y conectemos la lengua con el cerebro para no perder a la gente para no tener que estar poniendo la mejilla o estar pidiendo perdón ¿alguien más que nos va a consultar? ¿se va a votar? sí se va a votar entonces ¿les parece? pasamos a la votación para decidir entonces qué va a pasar con estas dos asociaciones sí vamos a estar de la siguiente manera vamos a someter primero a consideración lo que es la la decisión de la que responde al centro universitario libre ahora también lo quiero someter sí ¿les pareció la lengua abierta para no gastar tanto tiempo? sí ¿sí? ok entonces los que estén de acuerdo en que esta asociación sea expulsada sírvanse en la entera expulsada expulsada Sí, primero lo que dice el reglamento es que presentan una emoción para que puedan presentar una emoción brutal O sea, la asociación quería expulsar de la federación la asociación si quiere seguir puede seguir para que pueda volver a la pandemia o sea, tendrían que pasar el plazo o sea, si quiere volver es decir, acuérdate de las asociaciones son autónomas de la federación y si ellos quieren seguir reorganizarse y todo, muy bien o la otra acción es que digamos que está más amplia, expulsar de la asociación actuar y cuando se forme otra asociación entonces así se puede utilizar porque lo que viene es el asunto que hay en el proceso de asociación ¿sí o sí? completamente pero bueno, podemos primero entonces lo que dice el reglamento y entonces los que están a favor por favor por favor no ponen la otra mano tengo que ser expulsado ya 13 en contra en contra de que estabas expulsado 22 Abstenciones. Abstenciones. Diez nueve. Simplemente quiero justificar que otro. Yo como presidente de la ordenación, salieron el quinto y el parte que eso se dice. Juré fielmente cumplir reglamentos, leyes y estatutos. Y eso dice el estatuto. Me guste o no me guste. Yo no quiero expresar eso. No quiero. Pero yo juré respetarlo. Y eso es lo que dicen. O que es que por unas partes seguro respetarlo y las otras no. ¿Cómo yo voy a justificar después de decir? No, no la expuse. ¿Por qué? Es que no me dio lástima. Yo no quería ir pagando por pecadores. El estatuto no dice eso. Le acabo de preguntar a la abogada si esta asamblea puede ir en contra de lo que dice el estatuto. Porque eso es lo que se acaba de hacer. Nosotros estamos promoviendo formar una nueva asociación en Iberia. Eso es lo que decía. Ellos después pueden volver a tirarse la federación con otro nombre. Pero no con el nombre de un short tail. Yo no estoy en contra por eso. No porque quiero que las asociaciones se vayan a traer a los estudiantes. No. 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 Ahora sí. No. No. de bibliotecologías, se expulsa, sirvan, se le encontraban. Encuentra que esta asociación sea expulsada. Encuentra. 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 Gracias. 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 Se retiró la compañera Marisa Molise de la Cruz, pero ahí quedamos compañeras del centro universitario, ella tenía una tutoría que hacer. Este, tal vez si ponen en pantalla los nombres de los tribunales. Esta computadora, ¿usted lo puede reducir aquí, por favor? Este, brevemente lo vamos a poner ya en pantalla. La compañera Marisa Molise de la Cruz recibió 33 votos. El compañero Francisco Quezada recibió 43 votos. El compañero Joel Quiroz recibió 33 votos. El compañero Ismael Lala Garza, 35 votos. La compañera Silvia Picado, 44 votos. El compañero Diego Picado recibió 24 votos. Ana Ana Sinoboa, 21 votos. Judy Gómez recibió 26 votos. Y Olga Montano, 42 votos. De manera que se van a poner a 100 votos. He de 12 para 200 y 45 votos recibidos. Ya que vale esta mujer. Ya que vale esta mujer. La retención. Este, llevarían por orden de votación de gozán. Silvia Picado de San Marcos. Gracias. 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 Gracias.